Víctor y la música ecuatoriana Necesitamos promociones Sánchez La combinación perfecta Todo el mundo vámonos al centro de la pista señores Esta noche vamos a sacar una de las bonitas versiones de la mitad del mundo señores Todo el mundo a gozar el sabor Silvia es Sánchez ¡Rica la cumbia! ¡Sosososos! ¡No está! ¡Venga venido! ¡No lo ensabores! ¡Esta es la música de la mitad del mundo! ¡Ahí! ¡Ecuador! ¡Rica la cumbia! ¡Sabores! ¡Ahí! ¡Llegó toda la media cierre! ¡Sí señores! ¡Venga bonito! ¡Venga bonito! ¡Rica la cumbia! ¡Sabores! ¡Ahí! ¡Comienza lo chulo! ¡Llegó toda la fleximaría! ¡Como siempre! ¡Con el dandy de los sonidos en México! ¡Sí señores! ¡Ahí! Sonido tropical acuario ¡Toda la banda de los ángeles! ¡Calfordia! Sonido y ser bajo Sonido samurayo ¡Toda la banda! ¡Toda la banda de la base del sabores! ¡Esta noche con el dandy! ¡Ahí! ¡Suéltale bonito! ¡Sabores! ¡Rica la cumbia! ¡Ecuador! ¡Y la música diferente! ¡Aquí es de Ciano! ¡Promociones ángeles! ¡Venga bonito el sabor! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Suéltale! ¡Sabores! ¡Esta noche en los intrépidos del sabores! ¡La dinastía Álvarez! ¡Sonido es fero! ¡Llegó mi compadre Sonido! ¡En camina Víctor Álvarez! ¡Sonido CB4E! ¡Mi carnalito El Gone! ¡Y la música del Ecuador! ¡Venga bonito! ¡Llegó mi compadre Sonido Sorromanía! ¡Sí señor! ¡Toda la banda! ¡San Luis Potosí! ¡El Mayo Colombia! ¡Venga bonito! ¡Toda la banda que le guste el buen sabor! ¡De la música de la mitad del mundo! ¡Épale! ¡Épale con el sabor! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Suena bonito! ¡Víctor Álvarez! ¡Llegó mi señor Padre! ¡Sacando lo bonito! ¡Gracias Don Víctor Álvarez! ¡Por tantos éxitos! ¡Sí señor! ¡Venga bonito! ¡De la música! ¡Que sale de las almohadas! ¡De Don Víctor Álvarez! ¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar! ¡Gracias Don Víctor Álvarez! ¡Sí señor! ¡Shabones! ¡Shabones! ¡Ahí! ¡Dónde le cañoniza! ¡Agoniza y ya se va! ¡Shabones! ¡Ahí! Llegó un promoción en San Jerez Escucha el sabor Silvia Toda la banda desearon Ahí Súbele papi Silvia y San Jerez Silvia Promoción de San Jerez La combinación perfecta Salud Cumbia Mándale que ya se va Silvia y San Jerez Silvia y San Jerez Sonido Star Ay, ya se ahí, nada más y nada menos, señor